¿Alguna vez te preguntaste qué tan seguros son tus planes de jubilación? Es crucial comprender el concepto de seguridad financiera al planificar para tu jubilación. Existe una opción menos conocida llamada distribuciones en servicio no relacionadas con dificultades. ¿Qué son exactamente? Básicamente se trata de un truco financiero, una forma de acceder a tus fondos de jubilación mientras aún estás trabajando. En general, retirar dinero de tu plan de jubilación 401k u otro similar antes de la edad de jubilación implica penalidades, pero no con todas las distribuciones en servicio no relacionadas con dificultades. Te permiten sacar fondos de tu plan de jubilación sin estas penalidades. Con las distribuciones en servicio puedes acceder a tu fondo de jubilación mientras sigues empleado. ¿Cuáles son las reglas de estas distribuciones? Para ser elegible para las distribuciones en servicio, una persona debe tener al menos 59,5. Sin embargo, no todos los planes de jubilación ofrecen esta opción. Por lo tanto, es crucial discutir esta opción con tu asesor financiero para entender si eres elegible o si es adecuado para vos. Entonces, ¿por qué alguien querría considerar trasladar su distribución en servicio a una anualidad indexada fija? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de las anualidades indexadas fijas? Primero, ofrecen un flujo de ingreso garantizado, lo que significa que tienes un ingreso constante durante tu jubilación, sin importar cómo se comporta el mercado. Segundo, brindan el crecimiento vinculado al índice del mercado. Entonces, cuando el mercado está en alza, tu anualidad crece, pero cuando el mercado está en baja, tu capital está protegido. Estos beneficios, junto a la flexibilidad de las distribuciones en servicio, crean una estrategia financiera atractiva. Con una planificación cuidadosa, combinar las distribuciones en servicio con las anualidades indexadas, pueden mejorar potencialmente la seguridad de tu jubilación. Solo contactanos para obtener más ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!